Les cuento un chiste, les cuento un chiste. Había un chileno que se iba a Cuba y como típico chileno se quedó mucho más tiempo del que tenía dinero para quedarse. Entonces se empezó a quedar sin dinero para comer. Pero se dio cuenta que había cierto tipo de personaje en Cuba, todos barbones, que iban a un restaurante y cuando les traían la cuenta, se acariciaban la barba y decían, agente de Fidel. Y no pagaban. Ah, perfecto. Entonces el chileno va, come, entra en un restaurante, come todo lo que puede comer y se acerca al mozo con la cuenta y el tipo se acaricia al mentón porque ni siquiera tiene barba. Le dice, agente de Fidel, oiga, pero usted no tiene barba. Y se baja al cierre y dice, agente secreto. Menos mal no era brasileño. Pues sí, usted es de luto. Puta, ¿qué pasó? Cerraron a Kikax Torrent. Ah, puta, a tu tío. No, pero ya hay un cron. ¿Cerraron Kikax? Sí, sí, agarraron al dueño. Si te metes a Kikax, ya está el FBI así, una imagen del FBI diciendo que te va a meter preso. No, pero ya hay un clone, ya lo levantaron. Ah, sí, sí, ahorita estaba viéndose. El clone no tiene muchos de los archivos. Ya vamos, que tenemos mucho más daño. ¿Ya me escuchan ahí? Si. 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 Si vieron que se cambió este Max por otro Tychus. Yo sí. Si. Yo vi que Gus se cambió por Tychus. ¿Cómo se? Si, doble Tychus. What the fuck. Estoy al momento de partir. Pero como que te muestran los del equipo contrario, súper raro. No, porque vos, Jaime, te transformaste en otro ETC. Cache. Uy, no voy a tener que ver el video otra vez, a ver si veo esa transformación. Pero debe ser un bug, obvio. Miren, les voy a decir la técnica. El chiste es no dejar de matar a Keltas. Jajaja. Protekaltas. Protekaltas. Y matan a Keltas fallaron en su misión. Jajaja. Ya, muchachos. Este lo tenemos que ganar para despedirme de una victoria. ¿Lo han ganado o si? Eh, no. Jajaja. Ya hemos tres perdidos. Jajaja. Voy top para ayudar a la barcita. Menor que todo es el centro ahorita. Todo es el otro equipo. Todo es el otro equipo. Jajaja. Tira el Jajaja. Jajaja. Tira el Jajaja. Jajaja. Tira el Jajaja. Jajaja. ¿Es medio malo este tiradel o no se da cuenta que le estamos pegando? Jajaja. Jajaja. Pero no somos invisibles. Necesitamos darle pegar y no hace nada. Jajaja. Aquí tenemos tres en el centro. Esta va a ser. Si, sube Mario. Yo me quedo aquí. Jajaja. Bueno, para que ya rompo la torre esta. Jajaja. Te agarramos, Cicarón. Muere. Jajaja. Buena. Cuidao, cuidao, cuidao. Viene un pájaro. ¿Es un pájaro en un avión? No, es Mediv. Es Mediv. Jajaja. Jajaja. ¿Puedo salir Mediv? No estas de dentro. Jajaja. Estaba con cera tu. Jajaja. 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 El cual tiene que ir. Y... De abajo, me parece que ya lo perdimos. ¿Si? Porque hay dos. Si, anda arriba. Váyanlo. Su, 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 su. Pero... Yo voy a este. A molestar por último. Si, si, si. No, que... Ay, ay, silvana, silvana, silvana. Tengo la deje de favore. Ah, mal. Oh, maldito seretor. Ese fuego hacía faltar. Buena. Una más, una más. Ay, seretor atrás mio. Muere seretor. Muere. Muere. Lo tiene el tico, lo tiene. ¡Aviense el tico! No. 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 Estaban los arbustos. Buscó a los yuyors. Los yuyors. Oh, me sigue el... Me sigue el pájaro ese. Mediando. Oh. Sí, esa silvana. La ruta adolescente. No vale. Pájaro botón. Pájaro botón. ¿Qué? ¿Estamos bajando todo? No, no, no. No me matará. No me matará. Dije que no. Tres abajo. Uy, 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 uy. Sí. Sí, sí, sí. Cuidado que te está marcando bala de abajo. Cuidado, Jim. Quédate arriba, no. Quédate arriba de la línea. Sumemos experiencia porque si no nos van a sacar ventaja. ¡Ah, muy bien! ¡Vámonos a alcanzarse el azul! ¡Vámonos a alcanzarse el azul! Estaba subiendo demasiado... ¡Al centro! Ojalá ambos. vivo en ese b幾 diminish. subiendo nuestros maestros. Seentén incidenciales. Dentro de la línea. Vamos a ver. que rompamos ahí abajo nos haría falta un buen especialista si tuviera un especialista bueno que vamos en medio a defender que están todos juntos cuidado que estaban todas ahora que están en los yuyo esperándote Silvana muere Silvana no me dio arriba como se salvó no se y bala también esta come bala que esto le cae es muy efemino pero malo pero malo quien dice así el chaco lo dice franche caete pero malo abajo abajo tenemos 10 nosotros y ellos apenas están en 9 si tenemos que forzar la vela y ganar ahí está ya está la turn y arriba se les quedó el tanque así que aquí está el meditivo cuidado con bala uuuu como es bien bien ahí metelo muy bien muy bien muy buena rompamos ahí abajo si si a su chisa mira ese tanque es un bot botado en la calle vamos a hacer estos minions si 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 lo teño lo teño lo teño lo teño lo teño para hacer el challenge no 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 es muy bien muy bien que son dos Fue con la vaquita Che que rapido, uy uy Que rapido que me superaron su campo Lo vi, lo vi, lo vi Cuidado Mario, cuidado, cuidado Si pero es que Kael se estaba escapando con nada Uy Ay, me cogí el brazo Jajaja, bobe, yo tengo de happy No te querés quedabas ahí Está todo bien Nooo, no me parece que va a ser 2 o 1 esto No, no, huye, huye Está solo, está solo Tres en baile Nooo Si, un gusto Un gusto Un gusto bus No importa, no importa, nos ayudan uno, que no agarren nuestro campo Muy buena Bala arriba Por chismoso Acá Silvana Silvana abajo Abajo Silvana Uff se le valió Dale, 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 lo tiene Mario, dale, dale, dale Se va a cambiar arriba Ah Buah Ese poder de hacer daño cuando se teletransporta Lo siento que dudé de ti Rápido, rápido, rápido Y en el mirando Retirá el ahí, vamos Todos, todos Eh, bueno, me mataron pero me traje a una Buah En el mid se puede romper, nada más cuidado, ahí se cera tú la arriba Arriba de quién Vamos, mid, vamos, mid Uy, 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 tarzera tú la Vamos, mid, vamos, mid Lo tengo, tarzera tú la acá Fuese, 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 fuese Bueno, es mal porque me iba a liquidar Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Pégale, pégale Bien, buena Buena Uh, buenas ranitas Ah, me agarraron, me agarraron Agarraron los campos que ya están, eh Yo irías pero quedé con 3 de vida Yo iría pero quedé con 3 de vida No me agarraron Yo no dice el nombre de verdad Yo voy al de arriba nuestro, vaya en el de abajo Dale Tengo el de ellos Si quieres me ayudas el de arriba Si quieres me ayudas el de arriba Si voy aqui abajo Si 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 nada Era el nuevo Muy bien Vamos el boss Ah no ya esta el páscaro No esta en todos vidas Tan 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 Jajaja Hay muchas indianas Aca aca Vamos a ver si viene el chismoso Vamos por Siluana Cuidado Seratul Cuidado 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 Le digo a nosotros Si no es un problema No se porque estan peleandose No estan defendiendo nada Porque somos machos O somos muchos Somos muchos machos No somos machos Pero somos muchos Jajajaja 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 Y macho menos Macho menos Ahí si, ahí si Mátense Si lo ven Si lo ven el Seratul Mira la bala se quedo hasta abajo No pero va a tener que baler Va a tener que baler Ahí cago Esta Una menos No Ahí esta Seratul Por su la espalda Esta media dip No lo veo No No Se transforma en pajar Y se fue Cuidado Cuidado Que chile Dale arañita mía Vamos a hacerlo Jajajaja Bueno Le hice el chance Para que pudieran tomarlo Jajajajaja 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 Jajajajajaja Bien, 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 bien Está muy cayero Gus Pues lo estoy Ah, que tengo Está concentrado Está bien Jurena Juntense No se mueren Es que no tengo el micrófono abierto Todo el tiempo Tengo que apretar una tecla Y No me da la cabeza Para apretar botón Y Pelear No se mueren Venía acá del campo este Cuidado que se vienen Eh, eso está en el centro Y abajo Ya adentro Jajajajaja El centro es para adentro No se mueren No se mueren No se mueren No se mueren ¿Están? Están agarrando a ti Uh, vos Digo Métete Métete, métete Eso muere 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 como escapo para eso soy bueno mira max si tomas los dos ganamos ah esta facil si muere 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 ah no llegaba ah dos pixeles dos pixeles y lo agarra ah se fue interesante ui nos quito a bojo si vamos a romperla de abajo no si para mi van a ir al boss eh si bueno vamos al boss y si agarramos el boss ah no ganamos porque ya tiene yo voy por si ah ya lo agarro cuidao 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 hacia la tele opa juntos 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 si ah arriba 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 top 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 no si son unas ratas cobardes top 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 muatalo muatalo muere jajaja doble jajajaja muy bueno oh oh uuuh debes entrar odiando al ame a dip porque el ame a dip estaba odiando al medio vamos por mil no? medio 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 eh los mercenarios estas tal vez? ah podria ser si escoltamos un par de mercenarios ganamos no rompamos 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 a ver Cuidado, cuidado con el ulti, nada más me lo traigan Abajo, 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 rápido Ya nos pegaron dos veces más, eh Podremos romper esto antes de que revivan Buena, ¿GG? Mmm, no sé, ¿cuántos tenemos? ¡Ey, carajo! ¡Vamos, carajo! Jaime va a dormir tranquilo ¡Voy a dormir tranquilo, satisfecho con la satisfección! ¿Cómo se nota que adentro tico, eh? Como una gran erección para dormir ¡Voy a dormir! ¡Voy a dormir! ¡Voy a dormir! ¡Voy a dormir!